Sí, bien como vos decías, es un curso que viene dictando Defensa Civil de Moreno, conjuntamente con gente de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, dentro del marco de capacitación que venimos realizando periódicamente. Y bueno, este es un curso especial que se está haciendo de reanimación, que es el RCP básico y primeros auxilios básicos. En estos momentos, como ustedes pudieron observar, hay 60 personas participando del curso, gente que corresponde a bomberos, gente que corresponde a la patrulla urbana, chicos de las mesas barriales. La idea es más allá de que gente que está continuamente en contacto con el vecino o está continuamente trabajando en la calle, pueda poder aportar desde el conocimiento básico a la espera de un médico o a la espera de algún profesional, hacer el RCP o lo que normalmente nosotros tenemos como primeros auxilios básicos. Esto obviamente es de suma importancia porque estamos hablando que esto salva una vida. Con que esto se pueda hacer, nosotros ya nos sentimos satisfechos de que esta gente pueda incorporar como conocimiento al estar todo el día circulando el caso de la urbana, los chicos de las mesas barriales que tienen reunión permanente con todos los vecinos de Moreno. Nosotros hoy estamos trabajando con los chicos de las mesas barriales que son los primeros que se tienen que capacitar. Obviamente estamos armando un cronograma en el cual sí vamos a salir a los barrios, vamos a estar poniéndonos de acuerdo con los chicos de las mesas barriales para que todo esto pueda ser transmitido a la sociedad. Inclusive estamos pensando hacer algo en la plaza, bueno, estamos tratando de ubicarlo para todos los vecinos, claro, hacerlo bien amplio, bien abierto para todos los vecinos que quieran concurrir, que les interese, que consideren que este curso que dura aproximadamente 4 horas, le va a ser útil para atender a un vecino, a un familiar, a un amigo, a alguien que realmente lo necesite. Muchas veces se espera solamente la llegada de la ambulancia, no se quiere tocar al paciente. Hacer estos cursos ayuda a salvar vidas hasta que lleguen los médicos, ambulancias... Sí, no, no tengas ninguna duda de eso. O sea, esto realmente ayuda a salvar vidas. Es un curso que específicamente se basa en los primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia, hasta que llegue... Por eso te decía hoy que todo esto es previo a que llegue el profesional. Teniendo el conocimiento básico de esto, uno puede salvar una vida sin ninguna duda. Con mucha participación hoy el balance positivo. Sí, sí, la verdad que muy contento, muy contento por la concurrencia, muy contento por la atención y el grado de interés que han puesto en poder asimilar todo lo que los profesionales estaban diciendo. Así que sí, la verdad muy contento.